Continuamos, amigas y amigos, recibiendo, o mejor dicho, visitando y recibiendo nuestro programa a Gerardo Zambrano, aquí en este espectacular local de Carrasco, donde siempre nos sentimos como en casa. Decíamos antes de la pausa, Gerardo, de hablar de las cadenas productivas. Vamos a empezar por la ganadería, un elemento o una actividad que mucho compete a tu vida. No solo en la parte de comercialización, sino también en la de producción. Por lo tanto, podés tener las dos visiones, la del productor y la del ganadero que llega al frigorífico, definitivamente, con el producto para industrializar. Exacto, Jorge. Yo te diría que, a ver, el tema, Uruguay es un país ganadero. Yo cuando digo que es un país ganadero, me relajan otros rubros, pero es un país ganadero que tiene agricultura, que tiene forestación, que tiene lechería, que tiene arroz, pero básicamente ganadero. Y bueno, uno mira las exportaciones y las exportaciones de carne y lo que significa dentro de lo que el agroproducto exporta, y ahí nos identificamos y nos vemos bien. Eso que hace que la ganadería haya, de alguna manera, evolucionado y esté evolucionando, para mí no es lo suficiente, hay mucho camino para andar, pero previsaba los estímulos. ¿Cuáles son los mejores estímulos para un ganadero que son de un negocio seguro, pero rentaría abajo? Los valores. Hoy los valores están. Entonces yo creo que estos valores que hoy hay son el principal estímulo para el ganadero para aumentar y que los 3 millones de terneros no solo sean posibles, sino que sean fácilmente superables, que no van a complicar en la cadena, diríamos, en cuanto a los valores, sino que, al contrario, van a potenciar lo que es la cadena productiva en el factor carne y la cadena industrial, que tenemos una industria realmente muy destacada, muy promocionada y con una capacidad mayor a los 50 y pico de mil reces que se están faenando hace muchas semanas atrás. Todo ese combo hace que realmente en la ganadería haya para crecer, haya para hacer, y creo que el productor reacciona muy rápido y creo que en ese sentido la ganadería está progresando rápidamente en genética, en esquema de producción y evidentemente en bajar la edad de faena, pero sin bajar mucho los kilos de faena. O sea, hay muchos factores que la ganadería está mejorando y como te dije al principio, el principal estímulo son los precios y hoy los precios están. Quizá con eso que tú estás diciendo se responda en parte la interrogante que quería plantear ahora. Tú decías que hay muchos caminos para llegar a una mejora productiva de la ganadería. Hay muchas tecnologías validadas, hay sistemas productivos que están también validados y comprobadamente favorables, como es el encierro, como los productos para la cuota 481, cuota Hilton, en fin. Pero todos los productores están alineados en ese objetivo. A ver, yo creo que acá hay un tema que también no es menor y es la ganadería en contacto o en comunicación directa con la agricultura. La agricultura, siendo uno de los rubros hoy importantes, de buena rentabilidad, de mayor riesgo, aunque cada vez los riesgos se van acotando por un montón de factores genéticos de las semillas o seguros que se emplean. La verdad que la rotación dentro de Uruguay es imprescindible. Acá no hay campos o hay muy poquitos pedacitos de campos donde una agricultura continua puede ser aceptada como hay en Argentina o en otros países. Acá no, acá la rotación es clave. Y la rotación dentro de lo que es la producción de carne es realmente muy eficiente, muy efectiva y muy buena para los campos y muy buena para la agricultura. O sea que en ese aspecto yo te diría que hay una movida muy grande con respecto a lo que es ese mix entre ganadería y agricultura. Que también lo hay entre lo que puede ser la ganadería y la silvicultura o lo que puede ser la ganadería aplicado en otros esquemas, diríamos, productivos más intensivos. Eso yo creo que es lo importante. Y después si todos están preparados, yo te diría que los productores en general sí, las situaciones en general no. Porque cada situación, en definitiva, corresponde a un modelo productivo distinto de acuerdo al tipo de campo que tiene, de acuerdo a las posibilidades de mejoramiento, de acuerdo a la situación financiera que tiene cada productor, a las posibilidades de endeudamiento o no que tiene. O sea, hay varios combos que hacen que productivamente los productores sean diferentes y haya que adaptarse a cada uno de los modelos de acuerdo a lo que tienen. Pero yo creo que la mentalidad, en términos generales, de los productores están alineados a una mejora continua y permanente y aprovechar estos buenos momentos que está viviendo el sector. Hace pocos días entrevistamos en plena Expo Activa a Marcos Guigú, un empresario muy importante que tú conoces, que originalmente fue un agricultor exclusivamente y ahora es agricola ganadero, muy particular además. Él decía que cada vez más el ganadero tiene que tener un productor de granos cerca por las tecnologías que se vienen aplicando. ¿Tú qué opinas de eso? Absolutamente. Yo ahora en casa, por ejemplo, estamos haciendo mucha comida y eso lo aprendí de otro productor que es ganadero agrícola y con corrales. Y realmente yo creo que el que tenga posibilidad de hacer comida en su casa y tener las reservas realmente adecuadas para los momentos que se utilizan, porque la verdad que hay momentos de sequía, como vieron, en mi caso personal, realmente hoy tuvimos un porcentaje de preñez muy elevado en el campo de Aero Negro, gracias a, diríamos, a los factores de reserva de comida que teníamos y los mecanismos de funcionamiento en la edad de la comida y aprovechar de la mejor manera. Entonces, todo eso, diríamos que es lo que yo te decía, la agricultura, al lado de la ganadería, mucho más al lado de la ganadería de corral. Y bueno, la verdad que Marcos lo que hace simplemente, como decía, de agricultor, hace un mix y él aprovecha parte de la... hace una combinación entre producción de carne de acuerdo al costo del grano y lo que le da más es lo que en definitiva termina siendo. Pero yo creo firmemente que hoy las condiciones están dadas y esas son las herramientas para poder crecer en la ganadería y también, ¿por qué no?, en la agricultura. También hay mercados, como decía Marcos, que van a seguir requiriendo el ganado a pasto exclusivamente, ¿verdad? Y que ese es un nicho que no se va a terminar nunca y es un nicho que es muy bien pago también, ¿no? Aparte, a ver, es un nicho propio del Uruguay. Uruguay es un país, como decíamos, ganadero y dentro de la ganadería, campos naturales. O sea que el tema, digo, son puntuales estos esquemas de producción intensiva, pero la realidad, la mayoría y lo que va a seguir estando es, diríamos, una ganadería a pasto que es la característica que Uruguay tiene, es el valor que Uruguay tiene y evidentemente eso se va a seguir manteniendo. O sea que yo creo que hay, yo creo que lo bueno que tiene Uruguay hasta climáticamente, hasta su forma, en los parámetros, en los paralelos que está ubicado Uruguay, permite diversidad en cuanto a lo productivo, en cuanto a los rubros y todos tienen su nicho favorable con buenas producciones y acceso a los buenos mercados, que eso es lo otro importante. Lo otro importante es que Uruguay, por su credibilidad, por su calidad en la mercadería, por su producción natural, tiene acceso a muchos más mercados de los que pueda atender y eso es un beneficio, el saber que vos produzca lo que produzca, tenés una colocación segura, más allá que somos tomadores de precios y que los precios los pongan al exterior, el hecho de tener una producción colocada y no tener que estar especulando a quién o cómo se le vende, yo creo que es un plus muy importante. Por eso Uruguay, decimos que es un país netamente agroexportador, tiene otros rubros importantes, los software, tiene, por decir algo, una parte industrial, una parte comercial, o sea, tiene otros rubros, pero la base de la economía es la exportación del sector agropecuario. No quiero irme de la nota de Guigú, porque generó muchas ideas o muchos puntos de vista. Pocas veces han comentado en nuestra página web y en nuestras redes sociales más de 350 productores y técnicos respecto de una opinión. Marcos Guigú nos decía el otro día que bueno sería, desde su punto de vista, que para acelerar la reproducción ganadera, es decir, que tengamos una mayor producción de terneros cada año, se seleccionaran vacas melliceras. Hay unas controversias brutales, técnicos de Iña, productores, yo qué sé, rematadores, una lista interminable de opiniones que nos gustó mucho porque en definitiva es una nota que se vio mucho también. ¿Qué opinas tú? Obviamente generó lo que generó por lo distinta y por lo raro del planteo de Marcos. O sea, a ver, si fuera posible, ¿quién podría negar que sería lo ideal? Ahora, lo que hay que analizar, como pasa en los lanares, en los lanares hay muchas majadas melliceras que trabajaba de determinada manera, pero el fondo, o sea, lo importante, no son las majadas melliceras las que abundan en el país. En este caso, digo, como idea es bárbaro porque multiplicaríamos los terneros como realidad. Yo lo veo realmente muy complicado y muy difícil de aplicar, salvo algún rodeo menor y chico que no va a mover la aguja, a pesar de que Marcos siempre es el de tirar cosas interesantes, después hay que bajarlas a tierra y realizarlas. Pero yo creo que antes que el tema mellicero, lo que hay que hacer es mejorar el porcentaje de preñez. Alimentar mejor, cuidar mejor, nosotros tenemos un porcentaje de preñez bajo. Entonces, nosotros lo que primero que tenemos que hacer es ver cómo hacemos para mejorar el porcentaje de preñez. Yo en casa ahora, insólitamente, estuvimos un porcentaje del 95% en casi 2.000 vacas ahí en Río Negro. Realmente, con todos esos manejos puntuales que en definitiva son mayores costos. Con una sequía brutal atrás. Por eso, una sequía que no se insinuó, estuvo, después con mejoramiento de comida de reservas que teníamos y después buscando medidas estratégicas a un costo que es mayor que poner los tonos en el campo y esperar que tengan esos porcentajes. Pero yo creo que en definitiva, viendo los valores de hoy, todo ese tipo de herramientas existen, por lo menos uno pensando en aplicarlas, una las aplicaría. No todos lo pueden hacer, seguro, porque la mayoría de los campos que recién hablábamos son ganaderos, pero sí hay cosas para hacer hoy, diríamos, como para estimular una mayor preñez. Yo diría que eso es el primer enfoque. Quieren que la ganadería crezca, tienen que haber más terneros. ¿Cómo van a haber más terneros? Más allá de la idea de Marcos, ¿cómo van a haber más terneros? Manejando, mejorando los porcentajes de preñez que son bajos en nuestro país. Queremos hablar de agricultura, te decía, pero antes de eso, tú te referías a los valores, a los precios que hoy está teniendo el ganado y la carne a nivel internacional. ¿Hasta cuándo se sostiene esta situación tan favorable? Bueno, la verdad que me gustaría ser mago y decirte con exactitud. Yo lo que creo, a ver, si uno mira el mundo y la región, la firmeza existe, no es una coyuntura uruguaya de Uruguay. Un primer punto. Que Uruguay tenga algunas ventajas y que de alguna manera esté por encima de algunos países de los países de la región, también, pero tan justificados. Tan justificados por lo que producen, tan justificados por una industria, tan justificados por una seriedad, tan justificados por un montón de mercados. O sea, todo eso, yo diría que lo justifica. No sé si los valores van a ser los que hoy vale de repente 5.40 un ovillo o 5.20 un abaco o 5.15. No sé los valores. Lo que uno prevé en el mediano plazo, corto, seguro y quizás mediano plazo, una firmeza en los valores que van más allá de los 5 para arriba o 5 para abajo. O sea, yo lo que diría que van a ser valores buenos, sostenibles, porque hay mercado, porque hay, en lo que es ganadería, ¿no? En lo que es carne. Porque hay realmente un mercado ávido como el tema de China y lo demás tiene que acompañar y sobre todo no hay producciones grandes de carne en el mundo y no hay stocks grandes de carne en el mundo. Eso hace prever de que evidentemente en la parte ganadera evidentemente tengamos buenos momentos por lo menos en el correr de este año sin ninguna duda. Un tema que me quedó en el tintero que no quiero dejar pasar es el tema sanitario. Algún veterinario nos decía hace algunas horas concretamente de Biogenesis Vagó que cada vez más hay problemas clostridiales en los rodeos tanto de carne como de leche. El tema sanitario también es un tema que hay que echarle en mano urgentemente y profundizarlo. Yo creo que sí. Creo, sin creo. Acá hay un tema que yo tengo claro que es el tema de la brucelosis que no se ha podido controlar y realmente es una lástima pero yo te estoy hablando en el 2007 cuando saltó el tema de que se iba a sangrar lo de la pantalla y después se iba a sangrar todo. Bueno, desde aquel momento hasta acá no se ha solucionado. Después tuvo Paisandú cerrado para entrar y salir consangrado todo lo que es un lío yo ahora en casa en Río Negro apareció un vecino tuve que sangrar un montón de vacas para chequear eso que yo estoy vacunando hace tiempo bueno, hay un montón de factores de una sola enfermedad que es la brucelosis evidentemente hay otras y también yo creo que en ese aspecto no estamos bien falta infraestructura falta algo que durante los yo te diría 15 años de gobierno de frente las cosas en el ministerio que se han distorsionado y de alguna manera hoy la respuesta no es la que deberíamos es un tema sin ninguna duda a pesar de que el productor es muy consciente de las cosas que hace y yo te diría que en términos generales hace lo que tiene que hacer y después está la burocracia de movimiento de guías de temas sanitarios de despachos de tropas de veterinarios o sea hay todo parece que eso tiende a digitalizarse en el ministerio ahora parece eso es lo que dijo el ministro yo lo que quiero cosas concretas yo creo que hay muchas cosas para hacer y yo creo que los mandos medios quizás no son los que están más con ganas de hacer lo que la cúpula quiere yo creo que hay que de alguna manera facilitar las cosas en Estados Unidos me contaba Ale que estuvo para ir a una feria llega el hombre con el camión los bichos los baja los remata los cobra y se va o sea cada tropa es una historia y un costo realmente importante yo creo que ese tema hay que hacerlo porque yo siempre digo que las buenas intenciones sabemos que están lo que pasa que es ejecutarlas como el tema arancelario yo creo que hay buena intención del presidente en lo que planteó ahora tuvo el presidente que ayer justamente almorzamos con el presidente de Ecuador en un grupo de empresarios y estuvo muy bueno muy interesante una persona realmente empresario muy destacado y hablaba justamente de las dificultades de todo lo que es político aplicado a lo que es la realidad y la importancia del privado en la generación de empleo y en desbulacrotizar determinado sistema entonces yo creo que en ese hay mucho para trabajar hay buenas intenciones tuvimos la pandemia casi que termina la pandemia yo creo que es el momento de que este gobierno realmente empiece a actuar en cosas que bueno que sabemos todos que las tienen que hacer a nivel arancelario en el exterior a nivel de convenios bilaterales de comercio y también a nivel interno de desbulacratizar el sistema por lo menos en lo que uno conoce y en lo que uno trabaja está comenzando la cosecha de verano soja fundamentalmente se viene la siembra de cultivos de invierno me gustaría hablar de esos temas porque también hacen mucho al agro en general así que vamos a la pausa inmediatamente después volvemos con esos temas Música 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 Música